Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hacer unas tortillitas de bacalao o buñuelos de bacalao. Otra recetita muy típica y tradicional en Semana Santa, aunque yo la suelo hacer en cualquier época del año. Entonces vamos a comenzar porque es muy fácil y muy rápido. Aquí tengo bacalao, que ya de salé, como os he dicho en otras recetas anteriores. Estuvo en agua en la nevera durante 48 horas porque eran unos lomos gordos. Y aquí pues todos los trocitos así más pequeñitos, ¿vale? De bocado, digamos, pues los he dejado para las tortillitas. Tengo también un huevo, ajito muy picadito. El ajito lo he puesto muy picadito, perejil fresco, una cucharada de colorante, harina de trigo normal, de todo uso, y agua. Y así que vamos a comenzar. Vamos a añadir el huevo, vamos a añadir los ajitos. Todo esto para hacer la masa, que dejaremos reposar en la nevera una horita o así. Añadimos el perejil picadito, el colorante, y ya vamos a mezclar esto para que se integre todo. Y ahora vamos a ir poniendo harina. Luego al final del vídeo, como siempre, os dejaré las cantidades. La harina. Vamos a poner otras dos cucharaditas de harina. No le voy a poner sal. Luego, en el último momento, freiré una para probar y si es necesario, rectificamos. Porque como sabemos, el bacalao salado, mejor es rectificar en el último momento. Y ahora vamos a ir añadiendo el agua. Hasta formar una masita, no muy espesa, para que no se queden muy duras. Pues ya tenemos todos los ingredientes integrados. ¿Veis? La textura, de todas formas, ahora la voy a guardar en la nevera durante una horita antes de freír. Te voy a poner un papel film. Si luego en el último momento, porque ahora la vinita se asienta un poco, Entonces, si luego en el último momento vemos que necesitamos poner un poco más de agua o de harina, pues se lo añadimos, al igual que la sal. Pues vamos a tapar, dejar en la nevera una horita, para que se integre todo bien. Y luego a freírlas. Bueno, pues ya ha pasado una hora, una hora y cuarto aproximadamente. Y ya hemos sacado la masa de la nevera. Vamos. En una sartén, hemos puesto aceite de oliva virgen extra, no mucho aceite, para que no se inunden en aceite. Fuego alto. Vamos a probar, ahora cuando esté caliente, con una, para ver qué tal de sal. Por si hay que rectificar, y si no, pues comenzamos a freír las tortillitas. Venga, pues vamos a probar. No está muy caliente todavía. Mientras, para ver si de sal necesitamos más. Pues hemos frito una y está en su punto, no necesita más sal. Así que vamos a continuar echando las tortillitas. Esto no tiene medida, ni tiene otra ciencia. Nada más si a cucharas, cogiendo el trocito de bacalao. Y con el aceite muy calentito. Y en cuanto empiecen a dorarse, damos la vuelta. ¿Veis todos esos grumitos que salen? Bueno, eso está luego de bueno, de crujientito. Espectacular. Pues venga, vamos a freír y a emplatar. Pues vamos a ir sacando nuestro buñuelo tortillito de bacalao. A nosotros nos gustan así doraditas. Ya la podéis poner como os guste. Se me ha olvidado decir antes que esta masa aguanta unos días en la nevera. Si os sobra, no pasa nada. La dejáis en la nevera y luego la podéis volver, la podéis utilizar en cualquier momento. Pues ya tenemos nuestras deliciosas y riquísimas tortillitas de bacalao o buñuelos de bacalao. Mirad, esto con un poco de miel de caña queda espectacular al gusto, por supuesto. Pero le da un sabor y un toque espectacular el dulce de la miel con el salado del bacalao. Pues esto ha sido todo por hoy. Mirad que fácil y que ricas, con que pocos ingredientes y que espero que os haya gustado como siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto.